A mí que no me digan que no sabía No me digan que no sabía Que mucha gente duerme en la calle Que los viejos mueren de hambre Que las madres están llorando No me digan que no sabía Que rodean a todos los padres Y matan salud y alegría Para controlar los países No me digan que no sabía Que nos venden medicamentos Para razonar nuestros mentes Para que los bancos roban dinero Si que saben No me digan a mí nadie Que no me digan que no sabía Si que saben No me digan No me digan que no sabía Todo el mundo sabe Están robando España México y El Salvador Chile y Perú Venezuela Colombia y el Ecuador Están robando Argentina Panamá y Puerto Rico Nicaragua, Amazonia Cuba, Brasil Y tú y yo Están robando la tierra Como la nube roba el sol Están robando las plantas Roban hasta el honor Nos roban hasta el agua Eso es la sed de nuestro error Y nos roban la dignidad Y nos dejan la rencor Esconden la verdad Como las algas en verano Cuando vienen los turistas Sobre la playa aquí disfrutando Matan la alegría Con buena información Porque el miedo se vende Para esconder a siempre el sol No me digan No me digan Que no sabía No me digan No me digan Que no sabía Si que saben En vez de fruta No dan veneno En vez de alegría Lágrimas En vez de paz Terremoto Unido 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 Gracias por ver el video.